hola qué tal mis polluelos hoy les voy a enseñar un poquito aquí en los ángeles les había dicho que hay una parte de los ángeles que mucha gente no conoce todos ven los ángeles es una ciudad bonita lo ven en novelas lo ven en películas y ven que es un lugar bonito ahorita lo voy a mostrar el lado feo de los ángeles como puedo ver aquí andamos a los ángeles muchos 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 a lo mejor piensan que los ángeles es algo bonito si es bonito tiene su área bonita pero ahorita les vamos a mostrar aquí el problema que tenemos aquí en los ángeles yo pienso que ese problema está en muchas partes en muchas partes del mundo está este problema y ahorita les vamos a mostrar algo aquí para que vean que no todos los ángeles es bonito aquí vamos por él por la calle aquí vamos a dar vueltas las dos luces para abajo para que vean aquí de esta lado del lado a mi izquierda está al mero centro de los ángeles hay muchas tiendas eso sí hay muchas tiendas muchas cosas que puedes comprar pero lo que mucha gente no sabe que realmente cómo están aquí por todo lo voy a mostrar la gente es que como puede verse cruza la gente parece no sé no respetan las luces aquí la gente es eso es un despapalle pero te vamos a mostrar algo de aquel lado más que aquí nos atoró este carro vamos a sacarle poquito la vuelta y tiene que tener cuidado porque mucha mucha gente aquí hay puestos que venden muchas cosas ahorita les vamos a mostrar esto esta parte de aquí de mi lado izquierdo está el centro de los ángeles vean vamos a ver esto les vamos a mostrar aquí vamos a ver para la otra cuadra para este lado está el centro entonces ahorita vamos a dar una vuelta para que vean que no todo en Sánchez es bonito tenemos un problema aquí hay mucha gente viviendo en las calles demasiada demasiada gente viviendo en las calles la renta es muy cara, una gente que trabaja para que pague su renta es muy difícil aquí porque todo es muy caro aquí en estas partes es muy cara la renta entonces ahorita les vamos a dar un tour vamos a dejar que se pase esta gente este video lo estamos haciendo con mucho respeto para la gente ya sabemos que como todos lugares hay gente que realmente para pagar su renta es bien difícil el trabajo que tienen no es suficiente para pagar la renta entonces se van a vivir en las calles ahora estamos aquí a los lados hay mucha gente viviendo tiene sus casitas de cartón aquí en la plena calle ahora vamos a ir por esta calle como pueden ver aquí hay gente aquí para que vean acá donde hay mucha gente en la calle todo aquí a los lados hay gente viviendo en las calles mucha gente aquí en sus casitas como pueden ver acá para abajo aquí por las 5 es mucha gente acá de este lado vamos a dar la vuelta por aquí por las 5 para arriba mira la gente esa pobre mujer ahí descalza es las 12 y media del día y anda descalza aquí el piso se pone caliente el piso aquí es calientísimo con el sol y luego como es piso como de chapopote se pone caliente este piso para pisar aquí está muy caliente ahorita les vamos a dar una vuelta por este lado para que vean cómo está aquí mucha gente mucha gente pidiendo comida mucha gente viendo las calles y esto no lo muestran en la televisión ni en las películas muestran en estos lugares hacer una película en los ángeles y muestran nada más lo bonito hay mucha gente viviendo las calles gente que viene a dar comida gente que sí regala mucha comida les da muchas cosas a la gente pero si hay mucha mucha pobreza aquí ahorita vamos a voltear para abajo aquí vamos a voltear por las 6 para darles una vuelta por donde está el homero donde está el homero de tanta gente esto yo no lo hago para ofender a la gente yo lo hago para mostrarles a ustedes que vean realmente lo que son los ángeles como pueden ver aquí aquí la gente miren aquí vive la gente toda esta gente vive aquí es nada más para que vean este es el lado oscuro de los ángeles el lado que no muestran cuántas películas se han grabado aquí cuántas series y nunca han mostrado esta parte esta parte yo pienso que la tenemos en todas partes del mundo hay este tipo de pobreza pero no lo muestran aquí a la gente no le importa se atraviesan vamos a ver para acá nada más para que vean demasiada gente viviendo en las calles esto vamos a mostrar a este lado todo esto aquí es gente viviendo en la calle y es lo que les digo esto realmente no lo muestran en la televisión aquí como ven todo esto miren aquí andan las personas limpiando pero como pueden ver aquí es donde está el lado oscuro de los ángeles que lo muestran miren el nivel de pobreza aquí a veces da tristeza ver tanta gente aquí tirada a la calle miren el nivel de pobreza miren aquí la gente se atraviesa no respeta como pueden ver miren esto no es para ofender no es para ofender a la gente que vive aquí esto es nada más para mostrarles un poquito del lado oscuro que la gente no ve la gente cree que los ángeles es algo bonito si es bonito tiene sus áreas bonitas pero también tiene sus áreas como estas y estas áreas de aquí no las muestran en televisión no nos podemos bajar a grabar porque no sabemos que reacción puedan tener ellos porque al ser gente de la calle a veces que es muy violenta esta gente puede que no les guste que les estén grabando y se pueden enojar entonces puede haber problemas mira aquí se atravesó esta persona se atravesó así si no tienen cuidado los pisa uno aquí tengo que dar con mucho cuidado porque la gente se atraviesa como pueden ver y ahí está el centro de los ángeles enfrente para que vean que no es mentira que es en los ángeles esto es en los ángeles ahí están los edificios aquí en el centro de los ángeles como pueden ver así así es la realidad aquí vamos a partir aquí vamos para acá y esto ya es dos cuadras de distancia y ya la cosa cambió ven aquí son tiendas de los dos lados aquí ya todo cambió aquí ya no hay gente viviendo en las calles solamente vive en aquella área de donde andamos toda esa parte de allá muchísima gente y nosotros hemos andado caminando y si la gente se queda mirando no es seguro caminar por ahí porque hay mucha gente gente pues no todos son malos pero si hay gente que drogados entonces se pueden molestar si te ven grabando y puede te pueden golpear y ahorita vamos rumbo hacia la casa no es que ya se agarró un trámico un poquito ya va a ser la una entonces ya después de la una se empieza a amontonar mucho trámico esto les vamos a mostrar acá adelante hay unos puentes alguien alguien en un en vivo en un video me pidió que que le mostrara como son los puentes aquí ahorita les voy a mostrar unos puentes en aquí delante porque aquí cuando ocupan hacer un puente aquí lo hacen aquí no andan con que no pueden aquí si ocupan hacer un puente en un mes el puente ya está hecho aquí estamos por el 110 hacia San Pedro vamos a mostrar un poquito aquí también aquí estamos en este lado en mi derecha está el Coliseo allá se encuentra el Coliseo es el Coliseo de Los Ángeles aquí como puedes ver mira aquí vamos 100 minutos por abajo y está la otra la autopista de arriba y está otra acá abajo esa de arriba es de pagar tienes que tener una como una membresía y pagas por subirte ahí porque tiene cámaras tiene sensores y cada carro que pasa le toco una foto y si tus placas no están registradas te llega la multa a la casa aquí aquí va nosotros por abajo y está arriba está largo este de arriba yo primero pasaba por el de arriba porque primero no era de paga ahorita tienes que tener una membresía estar pagando y tus placas quedan registradas en la computadora entonces cuando tú vas por arriba la la cámara te toma una foto y tus placas aparecen que ya están ya están registrados o sea ya está pagado por andar arriba entonces no hay problema pero si te subes arriba y no pagas o sea no tiene registrado tu carro para andar arriba te va a llegar una multa a tu casa y es más rápido es más rápido porque al ser de paga no hay muchos carros entonces como ven aquí abajo es el problema de nosotros los pobres que no pagamos no te creas no es que seamos pobres sino que si vamos a pasar una vez o dos por aquí para qué vamos a pagar por pasar para arriba o sea yo no paso muy seguido por aquí de primero cuando trabajaba por este lado si pasaba diario por aquí pero antes no había tanto tráfico como ahorita ahorita hay demasiado tráfico miren la autopista de arriba aquí está va por arriba y ahorita nos vamos a mostrar los de muchos puentes aquí adelantito hay un se dividen los autopistas para diferentes lados y hay muchos puentes aquí adelante como pueden ver también estas puentes necesitan un soporte muy fuerte tiene tiene soportes muy gruesos para que se ponga se macice bien y no se nos vaya a caer en un terremoto no nos vaya a caer encima aquí se van a juntar ya y aquí ya nos vamos a embarcar con ellos pero todos ellos tienen un carril por donde ellos van no no este carril de nosotros está separado tiene división para que no te metas o si te quieres meter si tienes permiso para meterte te puedes meter ahorita les voy a mostrar donde están las cámaras porque ponen las cámaras en lugares donde una vez que entran ya no te puedes salir y al entrar a fuerza le tienes que empezar por ahí aquí están las cámaras enfrente miren o sea una vez que te subiste al puente ya no te puedes bajar como aquí tiene barrotito no te puedes salir y estas son las cámaras estas de aquí son cámaras le toman la foto de frente le toman la foto por detrás del carro para agarrarle las placas pero tiene división tiene los barrotitos aquí ellos van de aquel lado nosotros vamos de este lado aquí vamos a llegar donde estaban los puentes como pueden ver aquí hay puentes para todos lados le digo aquí si se trata de hacer un puente aquí no andan con cosas están altos miren la altura del puente que está allá arriba me parece como telaraña es un lugar donde hay más puentes juntos aquí miren altísimos como aquellos de arriba si imaginan si se cae un carro de arriba como pueden ver demasiados puentes aquí esta parte aquí se juntan todos los freeways en esta parte por eso hay muchos puentes miren como vieron este es un lugar aquí este está por el 110 es donde se junta el freeway el 110 con el 105 y bien apoyarlos nada más una explicación un detallito para la persona que no sepa qué quiere decir freeway freeway es autopista autopista en inglés se dice freeway nada más quería corregir eso y si les gustó este video compártanlo denle like suscrípes a mi canal para seguir demostrando más contenido y como les dije si quieren que les muestre en otro otro lugar no más déjenme en los comentarios nos vemos en el próximo video adiós